¿Sabes qué es este sonido? Para aumentar la potencia del motor no solo existen los turbos, chavales. También están los superchargers. Mientras que un turbo se alimenta de los gases de escape del motor para funcionar, un supercharger aprovecha directamente el movimiento del motor conectándolo a través de la correa de accesorios. Esto implica cambios en el sistema de poleas y el alargamiento de la correa para su instalación. Pero resulta ser un proceso más sencillo y económico que instalar un turbo, aunque con un rendimiento ligeramente menor. El funcionamiento del supercharger se basa en la aspiración de aire del exterior, mediante dos rotores de una forma muy peculiar. Estos rotores giran al ritmo del motor, es decir, cuando el coche va rápido giran más. Y cuando el coche va más lento, giran menos. Fácil, ¿verdad? Existen tres tripos principales de superchargers. Centrífugo. Twinscrew. Y el famoso supercharger de Roots. Que es muy popular en muchas pelis, como Fast and Furious, y son estos pedazos de melones que salen del capó. El centrifugado es básicamente una variante de un turbo, y es mucho más eficiente que un supercharger de Roots. El Twinscrew es el que mejor prestaciones ofrece en potencia y fiabilidad. También son los que hacen este peculiar sonido.